¿Sos campeón de la liga Martín? ¿O hay que esperar? Hay que esperar como dicen, pero yo creo que ya está, ya está tirado a las cartas, yo creo que en 135 minutos terminamos ganando, yo creo que... y quienes se equivocaron fueron los Deportivo Aguilar, nosotros no nos equivocamos, nosotros no tiramos piedra, no tiramos bomba, no tiramos nada, los únicos que se equivocaron fueron ellos, yo creo que en sí, si hay una decisión tiene que ser para Atlético. Es una pena que esté terminando el año y el equipo no haya sido consagrado, por lo menos el campeón no haya sido consagrado. Yo creo que sí, es una pena, un sabor amargo para nosotros por no poder festejar, siempre mantenemos respeto a la liga, en este caso a la liga, de no querer dar la vuelta, se puede haber dado la vuelta en la cancha de Atlético, sabiendo que la liga en un momento no había dado por ganado el partido, nosotros respetamos eso, pero bueno, lo feo de esto es que los jugadores tendrían que haber festejado el campeonato, era el sacrificio de ellos de todo un año, lo que buscaron desde que empezó esto, y bueno, hay que esperar, yo creo que si las cosas salen bien, el primer partido de Atlético vamos a estar dando la vuelta con la gente. Martín, ¿se viene un ascenso para vos? ¿Vas a formar parte de planteles de AFA? ¿Escuché por ahí? Sí, yo hasta ahora, lo que hablé con Diego, de trabajar con la división informativa, de no trabajar en liga este año, el año que entra, trabajar en la división informativa, simplemente yo creo que es para capacitarme un poco más, siempre uno tiene que seguir creciendo en esto, yo creo que se hizo un buen trabajo acá, este año, se logró el campeonato después de 13 años, yo creo que desde ahora es más, a pensar en crecer un poquito más para después dar un salto de calidad.